¡Muy feliz martes! Vamos avanzando en este camino hacia la Pascua y el Evangelio que escuchamos hoy día está tomado de San Juan en el capítulo 13 del versículo 21 al 33 y del versículo 36 al 38. Jesús estando a la mesa con sus discípulos se estremeció y manifestó claramente, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se referían. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta o bien que le mandaba a dar a los pobres algo. Y enseguida después de recibir el bocado, Judas salió. Era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora mismo lo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, Pedro, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan nos pone en el contexto de la última cena esto que acontece. Probablemente esa noche estaba cargada de tanto sentimiento. Por un lado, este anuncio de la traición que Jesús hace de parte de uno de sus discípulos, de uno de sus amigos, de unos que él mismo había escogido. Por otro lado, esta incomprensión que tienen los discípulos y de hecho hay un gesto que hace Juan, el discípulo amado, que dice que se reclinó en el pecho de Jesús para preguntarle, Señor, ¿quién es? Ese gesto de alguien que necesita, en el fondo, ser confortado. Jesús va a animar a los discípulos a perseverar. Va anunciando la gloria, pero la noche ya ha caído. La noche ya está cerca. De hecho, cuando salió Judas de aquella cena, Jesús dice que ya ha partido y el evangelista lo deja en claro. Era de noche. La noche para San Juan evoca también las tinieblas, la hora de las tinieblas, la hora en que el mal se hace patente. Pero Jesús vuelve a insistir a los discípulos que en medio de esa noche, en medio de esa oscuridad que van a tener que atravesar, el Padre va a glorificarlo, el Padre lo glorificará, pero que hay que perseverar, hay que ser fieles. El anuncio de la traición es también un poco lo que Jesús va advirtiéndonos. La tentación muchas veces frente a la dificultad, frente al dolor, frente a aquello que no comprendemos, es abandonar. De hecho, Jesús comienza a experimentar que los discípulos no han comprendido totalmente esto, pero Él sigue el camino. Él sigue el camino trazado por el Padre. Él ha venido a hacer la voluntad del Padre y en la cruz Él será glorificado. Que en este día, cuando escuchamos este evangelio, por un lado, le pidamos al Señor la fidelidad para perseverar, para avanzar en el camino. Y sobre todo, también, que en medio de la tentación que a veces nos pueda venir, de dejar, de abandonar, de no seguir luchando, que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé el ánimo. Y nos recuerde que siempre, después de un momento oscuro, viene siempre la luz. Que hoy día, día martes, le pidamos al Señor sobre todo esta gracia de la perseverancia, la fidelidad y continuar nuestro camino confiando en el buen Jesús que se entrega, que se dona por amor a nosotros. Feliz martes a cada uno. Feliz martes a cada uno.